Hola, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver una magnífica herramienta que nos va a servir para instalar las aplicaciones todas a la vez o por lo menos la inmensa mayoría. Además sin instalar nada. Es con una herramienta que viene ya de forma nativa en nuestro sistema operativo Microsoft Windows 11 y el 10. En el caso de que no funcione por cualquier motivo puede que haga falta instalar este complemento de Microsoft. Si no funciona es una posible solución. Sigamos. Bueno, el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo que se me olvidaba decirlo. Vamos a ir a buscar CMD o PowerShell. Esto sería PowerShell pero también vale con CMD. Ejecutamos como administrador. Lo primero que vamos a hacer es obtener una lista con todas las aplicaciones que se pueden actualizar y a qué versión de las mismas se actualizarían cada una de ellas. Pagaríamos, por ejemplo, con CTRL V. Este comando lo podéis copiar en la descripción del vídeo. Pulsamos Intro. Obtenemos ya una lista con las aplicaciones que podemos actualizar. A mí me sale 15 que tengo desactualizadas. Antes tenía más pero usado la herramienta anteriormente y ya sólo me quedan 15. Además podemos ver a qué versión vamos a actualizar. En esta columna, la penúltima. Aquí tenemos la versión que actualmente tenemos. En el caso de que os salga un mensaje diciendo que tienes que aceptar unos permisos o algo similar, unos términos de contrato, no me acuerdo muy bien. Esto sale la primera vez que usas esta herramienta. Lo único que tendrías que hacer es poner la letra ahí y luego pulsar Intro. Con eso acepta los términos del contrato. Después, para actualizar todo de golpe y de forma automatizada, tienes que introducir el siguiente comando. Lo copia de la descripción del vídeo y lo pegamos con CTRL V. Pulsamos ENTER. Nos aparece primero otra vez la lista con todas las actualizaciones que tenemos disponibles y en unos segundos comienza el trabajo. Incluso nos pone una barra de progreso para que veamos cómo va la actualización de cada programa o cada aplicación. Ya ha descargado el paquete que necesita y ahora está instalando. La confirmación la tenemos con estas dos palabras, instalado correctamente y pasa al siguiente programa o aplicación. Deciros que también es normal que veáis pues lo que es el instalado de alguna aplicación. Es normal, pero se hace de forma totalmente automática. ¿Qué os parece? En mi opinión es un tutorial imperdible que nos ahorra mucho tiempo. Así que nada más comentadme qué os parece. Muchísimas gracias por la visita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!